DOS EXPULSIONES, ARRESTO POR DELITO MENOR Y PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, UN INCENDIO PROVOCADO. La doctora Sinclair representa un instituto. Es más bien una academia donde las chicas como tú pueden llegar a hacer cosas increíbles. Bienvenidas a Blackwood. Las consecuencias de vuestros actos os han traído hasta aquí. Es una alternativa a la cárcel. La señora Orlonsky recogerá vuestros móviles. Eso no es gusto. No, pero ¿está de coña? Las decisiones han sido vuestras y de nadie más. ¿Eres una degenerada? No, solo estaba... ¿Estás piando las habitaciones de las demás? ¿Podéis bajar la voz? Algunas tratamos de odiar este sitio en paz. Nos encanta teneros aquí. A todas, por favor, disfrutad. Catherine, las estudiantes no pueden entrar en esa parte del edificio. ¡Azli! 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 ¿Qué pasa? ¡Azli! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Azli! ¡Despierta! Hay alguien ahí fuera. Anoche, había algo en el pasillo. Me temo que la oscuridad irá a más. ¿Algo le pasa a la casa? No creo que sea la casa. A veces, cuando se abre la puerta al otro lado... ...resulta difícil controlar lo que entra. ¡Cissi! Querida niña, nadie sobrevive a este lugar. Vamos a morir aquí. ¿Verónica? ¿Verónica?